Muchas gracias y nos metemos de lleno en la información deportiva en esta ocasión, en este martes, para conocer las múltiples actividades que está desarrollando el ajedrez universitario. Desde Unirío TV dialogamos con Leandro Tobárez, quien es el coordinador de la disciplina y nos comentaba acerca de un torneo disputado en La Carlota por una decena de jugadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como así el anticipo de un torneo abierto de llevarse a cabo este jueves y también del provincial por equipos que se disputará este fin de semana en Cosquín. Este fin de semana pasado tuvimos presente en el torneo abierto Municipalidad de La Carlota, donde 11 jugadores de la universidad participaron de este certamen, con buenos resultados, ya que se logró el primero, segundo, cuarto puesto. Así que, bueno, siempre nosotros presentes en todas las actividades y tratando de difundir lo que es este juego. Justamente un cambio de sede implica un cambio en muchas cosas, en la costumbre de la gente, de tantos años de ir a un lugar, de pronto ir a otro. Por suerte es un lugar muy confortable. Y, bueno, ya empezamos las actividades la semana pasada, actividades normales. Y este jueves haríamos un torneo rápido, un torneo de inauguración, que le vamos a llamar, donde va a ser abierto para todas las categorías y todas las edades. Bueno, a partir de las 20 vamos a abrir las inscripciones y el torneo va a comenzar a las 20 y 30, lógicamente en la nueva sede de Boulevard Roque y Las Heras. Uno de los torneos más clásicos de la Asociación de General Provincia y Coro, que venimos participando en casi todas las ediciones desde el año 93. Así que, bueno, este fin de semana otra vez vamos a estar presente en la ciudad de Cosquín. El equipo está ahora confirmado, sería Franco Stanger, Leandro Továrez, Ezequiel Malverde y Malco Arell, o sea, en principio el equipo nos representaría. Además, Leandro Továrez, el coordinador del ajedrez universitario, hace mención a lo que será el inicio de los Juegos Interfacultades, que será clasificatorio para los Juegos Universitarios Regionales, a disputarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y también al inicio del torneo de Primera División. Bueno, el desarrollo va a ser el siguiente, va a comenzar el próximo lunes y se va a extender por los tres lunes siguientes, ya que vamos a usar el ritmo de juego similar a lo de los JUR, que es 30 minutos más 15 segundos por partida. Entonces, bueno, va a ser un torneo interesante, ya hemos convocado a varios de los mejores jugadores universitarios y otros que seguramente se van a inscribir, así que yo creo que va a ser un torneo muy interesante, porque siempre lo fue la Interfacultades, ahora agregándole la opción de que tienen la posibilidad de integrar el equipo universitario para los JUR. Bueno, sí, el torneo de Primera va a comenzar el martes a las 20.30, y bueno, van a jugar todos aquellos jugadores que clasificaron en el torneo de Segunda, que finalizó, fue la última actividad que finalizó en el PAM, y lógicamente los jugadores que tienen más de 2.000 puntos de ranking local, es, bueno, lógicamente el torneo más fuerte de la ciudad, con jugadores de la ciudad, y bueno, es muy importante todos los años de torneo, ¿no?, porque allí sale lo que es el campeón de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, se va a jugar por sistema suizo 7 rondas, y el tiempo de juego va a ser de 45 minutos más 30 segundos por jugada. La palabra de Leandro Tobárez, haciendo un repaso y un recorrido por las diversas actividades que están desarrollando desde esta disciplina en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y salimos a la ciudad para comentarles que en la jornada de ayer se ha realizado la primera reunión de cara a lo que es el Premio Deportes Río Cuarto, los premios, mejor dicho, Deportes Río Cuarto, este reconocimiento que se hace desde la subsecretaría municipal a aquellos deportistas de diversas disciplinas, entre los cuales, en la última edición, tuvo, por supuesto, el reconocimiento a atletas universitarios, como en el caso del softball, del handball, o también del hockey, por ejemplo. Lo confirmado, lo concreto, más allá de esta primera reunión informativa, es que la fiesta que tuvo su condecoración para el Premio de Oro en la edición pasada Rosa Godoy, la atleta que disputó los Juegos Olímpicos, decíamos, la fiesta será en La Rural el día jueves 14 de diciembre. Así compartíamos algunas imágenes de este primer encuentro de muchos que agrupa a diversos periodistas deportivos de la ciudad. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias.